Mírame, esta vez sé que no hay marcha atrás Nada va a impedirme continuar Intentándolo mil veces más hasta el final Imagíname, levitando en el Everest Tenedirigiendo viceversa Dando vueltas como un venaval Soy capaz Déjame sentir Este es mi momento de contradecir A todos los que se olvidaron de mí Este es mi momento, me quema por dentro For all of you that don't speak Spanish This is a message For the ones that didn't believe in me Well, guess where I am, honey I made it and I'm here to say Muévete, abandónate Este ring cruel, quien no va a parar Fuera de control Una sin razón Uno sé por qué Para qué o con quién Perdona que no parla catala Y da casa no se da renuncia Un saludo, un saludo, un compás súper carré No me atabalo de chispos y uve No me importa, vería todo da igual Es cuestión de fe, no retroceder Y reconocer que jamás me he rendido Oh, no, oh, no And no, oh, oh, oh Oh, no, oh, oh Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Ya no importará Si me llaman lo que hace que es de verdad Abriré las puertas de la eternidad Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah I can't be to stay